¿Cómo va a caer la rica del lugar? Apetadita se viene para la... Está bien bonito el cine. ¿Te gusta? Y eso que no lo has visto por dentro, ¿eh? Es más chévere. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, ahí ha sido... Ay, no, no, mejor no me cuentes. Ay, quiero que sea sorpresa. Ay, qué emoción. Nunca me imaginé que iba a ver una película tridimensional. No te preocupes, Monserrat. Para eso estamos los enamorados, ¿no? Ajá, ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Porque se fueron todos. ¿Por qué? Están asagotadas, no puede ser. Ay, ya no vamos a ver la película tridimensional. Tranquila, hijita, ¿ya? Papi Joel lo va a solucionar, ¿ya? Voy a conseguir las entradas. Causita. Hola, ¿qué pasa? Eh, véndeme un par de entraditas, Pé, por favor. ¿Ya? Se agotaron las entradas, joven. Ah. Se agotaron. No, pero no, no, este... Tú eres un pata bien vacancias, ¿no? Entonces yo sé que por ahí tienes un par de entradas caletas, ¿no? Bien guardaditas, ¿no? Juegatela. Lo siento, pero se agotaron. Ah, no, habla bien, Pé. No, en serio, Pé. Por favor, ven. No, Pé, por favor. No me puedes romper la ilusión de mi señorita enamorada. Es la primera vez que va a ver una película en 3D. Lo siento, joven, pero los últimos boletos que tenía se los vendía a joven allá. ¿El que está ahí, mire? El de gorrita. ¿Ese? Sí. Chévere. Eh, Montserrat, esperen un ratito. Ya regresé, ¿ya? Ah, ¿dónde vas? Voy a conseguir las entradas. Ya, Pé, te doy 50 soles por las entradas, ¿ah? No, gracias. No, no, no. Ya, Pé, 55, Pé, bien jugado. Habla. No, gracias, en serio, y nada más. Ya, Pé, ya, ya. Bien pagado, lo justo, Pé. 60 lucas, Pé. ¿Está bien? Oh, entiende. Esta pela no me la pierdo por nada. ¿Está bien? ¿Pero por qué? En serio, en serio. Bueno, todo lo que uno tiene que hacer por amor, ¿ah? Caballero nomás, porque jugaré todo mi billete. Cautsita, te doy mil soles, Pé. Ya, mil soles. ¿Mil soles? Mil soles. ¿Ah, no, en serio? Ya, ya, ya. ¿Entrada? Sí, claro. Igualte las entradas, Pé. Para que, por ejemplo, mi señorita enamorada vaya haciendo sitio en el cine. No, gracias, gracias. Ya, pero... Ya, pero... ¿En lo plazo? ¡Ay, no, acá, no! ¿Qué preocupes? ¿No hay? Eh, uy, ya. ¿Te voy adelantando bien, loquitas? ¿Ah? ¿10 soles? ¿10 soles? No, voy a tal cajero normal, toque. Saco y regreso. Ya, ok. No te muevas. Ya, pero si él toca, esto es una vida flanca, por favor. ¿Sí? ¿Concediste la sentada? Amor, ¿vamos? Sí, amor. Escucha. Le acabo de volar las entradas por mil soles a un idiota. Somos ricos. ¿Qué? Sí, ahorita bien, ahorita bien. Que ahorita bien, ¿eh, amor, señorita? ¡Al sitio! Perdona, permiso. Gracias. Cuidado con tu rodilla acá. Cuidado con lo que miras, ¿sabes? Permiso. Permiso, permiso. Ay, perdón. Uy, saldados, ¿sabes? Choyera, favorcito, ¿pueden moverse? Por favor. Ustedes son tres. Nosotros somos una pareja, ¿no? Acá, acá. ¿Qué haría? Ya. Sí. Lo logramos. Por un momento pensé que no íbamos a poder entrar. ¿Cómo convenciste al chico para que te vendiera las entradas? Vale. Hice una propuesta que no podía rechazar. La pantalla es grandototota. Sí, es una pantalla de cine, ¿no? ¿Y los lentes para qué son? Ah, esos son los lentes 3D. Ah. Sí. A ver. Ay, creo que los míos se están malogrados porque no veo nada. No, 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 hijita, no. Tenemos que esperar que empiece la película. Sí, sí. Apagón. Apagón. No, 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 no es apagón. Ya. Película va a empezar. Ah. Ponte tu lente. Mira la niego del norte. Pelote tu para todo el Perú. Qué linda. Caliente como el sol que quema. Hermosa como una sirena. Sus... Tranquil, hijita. ¿Ya? ¿Estás conmigo? ¿Estás con Dios, ya? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo preparado? Porque llegó el baile de la destrucción. Hey, 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 hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Ahora vamos a darle... ¿Estoy seguro, no? Sí, tranquila, eso es solo una ilusión. ¿Es tan real? Pero no lo es, ¿no? Parece que puedo tocarlo. En cambio, en cambio yo sí soy real. Tócame. Ahí está. ¿Siente la diferencia? Cuando te asustes, tócame nomás, porque te sientas segura. Eso no es real. En cambio, en cambio yo sí. ¡Ay, Dios! No, cerra, tú... ¿Tú puedes decirme... Joder nomás, ¿eh? No, cerra, que ya no quiero. ¿Y qué tal la pasaste? Fue una experiencia increíble. Cuando alegó un de mis hermanos no lo van a creer. Será motivo para regresar, ¿no? No entiendo cómo esos lentes hacen que las cosas se salgan de la pantalla. Sí, ¿no? Sí, yo quiero comprar unos lentes así. Ay, lástima que había que devolverlos. Yo pensé que no nos íbamos a quedar. Pero... Bueno, Joel, gracias por todo. La pasé muy bien. ¿Te acompaño? No, no, no es necesario. No, no, claro que es necesario. La Noni depositó su confianza en mí. Yo tengo que regresarte sana y salvo. Bueno. Noni, aquí te la devuelvo enterita. Muy bien. ¿Y qué tal la pasaron? Ay, jamás imaginé que vería algo así. Las cosas y las personas se salían de la pantalla. Ay, me alegra que te hayas divertido. Ay, muchísimas gracias por darme permiso. Sí, gracias, Noni. Más bien que otro día se repita también. Pero en mi día de descanso. No quiero abusar de su confianza. Y cuéntame, Monserrat, ¿te asustaste con el 3D? Ay, sí, al principio sí. Las cosas que salían en la pantalla parecían que me iban a caer en la cara. Y era una película de terror y había un asesino. Y venía el asesino. ¿Venía con el cuchillo? Sí, para cuchillar a la chica. Y cuando... ¡Fanía el cuchillo! Y eso tiraba para atrás y yo lo arrasaba. Claro, sí. Y el tren. El tren. Cuando apareció el tren. Chucu, chucu, chucu. Venía. Y se me hacía. Sí, sí, sí. Y la agarraba. Y casi no entramos. Porque las entradas se agotaron, pero fue él que consiguió entradas. Sí, también una flaca agotó la canchita y yo... ¡La chapé! Sí. No había, no había. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Estuvo muy divertido. Lo enterraban vivo, Penón. Y que no, ¿verdad? ¡Nona! Hola, Fernandita. Qué gusto de verte, mía. Buenas tardes, señorita Fernanda. Señorita mía. Buenas, señorita ex. Señorita hilacha. ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Nona, puedes explicarme? ¿Explicarte qué? ¿Qué hace Joel acá? Bueno, vino a traer a Montserrat. Fueron al cine. La está regresando a la casa. Pero ya se iba. Sí, bueno, yo ya me voy. Sí, porque no quiero importunar más. Sé que te zapatea el bobo cada vez que me ves todavía. ¡Nona! ¿Ves lo que originas? Fernanda, tranquilízate. Ándate nomás, Joel. Sí, 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 ya me voy, mi querida Noni. Pero una última, Fernandita. ¿Ultima qué? Amiguita, Fernandita, amiguita. Calma, me gusta a mi Noni. Ay, por favor, pita. Calma, me gusta a mi Noni. ¡Joder, ya! Ya, 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 ya me voy. ¿Nos vemos, Fernandita? No, no, Joel. Ah, a ver, ya, sí, entiendo. Ya estás en horario de trabajo, ¿no? Ya, entonces, ya nos vemos, ¿ah? Chao, hilacha. Chao, guayruro. Nona, lo haces por molestarme, ¿no? No exageres, Fernandita. Monserrat nunca había visto una película en 3D. Claro. Todo por complacer a la empleadita. Ella también tiene derecho a distraerse. Gracias, señora Francesca. Es usted la más buena del mundo. No, hija, no exageres. Tú eres un pan de Dios. ¿Cómo te iba a negar algo así? No, hija, no exageres. No, hija, no exageres. No, hija, no exageres. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.